Lucía ha sido una mujer fría y calculadora en café con aroma de mujer, le ha hecho la vida imposible a Gaviota recientemente, hizo que esta la echaran de la empresa, además de eso está haciendo de la guerra para sacarla de la asociación de cafeteros, pero como todo malo tiene sus secretos, esta tiene uno, y es que el hijo que está esperando no es de Sebastián, y el problema no es que no sea de Sebastián, es quien es el verdadero padre de este hijo, pues es Miguel el esposo y de este hijo. Su cuñada Paula, este bororo cuando se sepa se va a armar el acabose, y estamos muy cerca a que eso pase, pues vimos como Paula encontró hablando muy cerquita a Lucía y a su esposo Miguel, esta obviamente en el momento no pensó nada, pero esta será una de las pistas que le hará empezar a sospechar de que estos dos traen algo por supuesto, Paula la quiere mucho a ella y tienen una muy bonita relación, hasta juntas hacen maldad y se le hacen la vida imposible a otras personas, así que esto le dolería demasiado porque será una doble traición, ustedes que opinan, que hará Paula cuando se entere de la verdad, y de que además Lucía le ha propuesto a Miguel escaparse y que además le está tratando de confiar que no se casará con ella, eso se va a armar Dios mío.